¡Qué gato más bonito! Hola, amiguito de Freya. ¿Qué ocurre? ¡Eh, Nally! ¡Vuelve aquí, granuja! Ven, pequeñín. ¡Eh! ¡No! ¡Quieto! ¡Ah! ¡Diantre! ¡Ha vuelto a escapar! Los gatos son espíritus libres, fríos y altivos, como la diosa Freya. Lo sé, pero desde que murió el viejo Cotter, ese viejo gato de mar se ha vuelto loco. Espanta a las gallinas y me araña. ¡Ah! ¡Ah! Los gatos de mar traen buena suerte. ¿Te ayudo a atraparlo? ¡Ah, sí! ¡Por favor! Ah, diantre. Se me... ¡Te tengo, pequeño zamparatones! Nally no ha dejado que nadie lo toque desde que murió el viejo Cotter. Debe de adonarte. ¿Quieres unirte a mi tripulación, Nally? Serías un saqueador excelente. Todo dracar necesita un gato que traiga suerte y se coma a las ratas. Parece que ya tengo otro saqueador.